¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Acuarios MB, vuestro canal y en este vídeo vamos a aprender esta tarde de la mano de María, de la pecera de María, cómo debemos de utilizar una lámpara ultravioleta y lo que nos va a aportar en nuestro acuario. ¿Qué tal María? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días Isidro, gracias por invitarme a tu canal y encantada de estar aquí. Pues yo lo que te puedo decir sobre la lámpara ultravioleta es que tengo una en mi estanque, la verdad que estoy muy contenta, porque es un método de desinfección del agua y lo que hace es que elimina microorganismos como pueden ser los virus, las bacterias, los parásitos y los gérmenes. Y luego también elimina algas presentes en el agua, lo que quiere decir que no tendremos el agua verde. Y mirad, aquí os enseño a mirar el agua de mi estanque. Así mantiene el agua. En ese aspecto, a grosso modo, por lo que nos acaba de comentar, lo que hace la lámpara ultravioleta es ayudarnos a mantener el agua más limpia, libre de algas unicelulares. Pero bueno, aparte de que dices que es antibacteriano, ¿afectaría en sí a la colonia bacteriana de nuestro acuario estanque? Exacto, Isidro. En cuanto a la colonia bacteriana, la lámpara ultravioleta destruirá tanto bacterias buenas como bacterias malas. Pero bueno, esto es muy importante porque solo destruirá las bacterias que pasen por dentro de la lámpara ultravioleta. Lo que quiere decir que las bacterias que ya tenemos en nuestro filtro no les afectará. Y entonces nuestra colonia bacteriana estará a salvo. Ese es un aporte muy bueno para tener cuidado con eso. Con todo y con ello, ¿a qué horario la tienes tú encendida y dónde la tienes colocada? Pues mire, Isidro. Yo la tengo conectada 24 horas al día porque tengo una colonia bacteriana ya asentada. Pero lo que sí recomiendan es utilizarla de 6 a 8 horas. Y luego también, si es posible, algo muy importante es que la lámpara ultravioleta se coloque en el último paso de filtración, cuando ya el agua esté limpia y filtrada. Entonces, en base a tu experiencia con ella, ¿la recomendarías al 100%? Pues la verdad es que sí. Considero que la lámpara ultravioleta es 100% recomendable. Muchísimas gracias por habernos informado y documentado de todo lo que concierne a grosso modo de la lámpara ultravioleta a la hora de utilizarla en el acuario o en el estanque. Y entendido todo el mantenimiento, la colocación y lo que tenemos que tener en cuenta, cuéntanos un poquito de ti y qué podemos encontrar en tu canal. Bueno, cuando entréis a la pecera de María, lo que vais a encontrar es un canal que intenta compartir experiencias y conocimientos con los demás. Y bueno, luego también yo soy muy apasionada de los filtros caseros y por ahí tengo pendiente, tengo algún tutorial que hacer. Y hemos abierto también una nueva sección en el canal que se llama Aprendiendo de un acuarista. Y nada, ahí estamos haciendo cosillas y bueno, espero que os guste. Claro que sí María, yo ya estoy suscrito a tu canal y espero que los seguidores de esta comunidad también lo hagan porque tienes un contenido excepcional y por mi parte poco más que añadir. Pasa buena tarde María y muchísimas gracias por estar aquí. Y por la parte que me corresponde a mí, poquito más que añadir. Ya habéis visto que hemos aprendido todo lo concerniente a la lámpara ultravioleta de la mano de María, de la pecera de María. Voy a dejar el link de su canal en la descripción para que os suscribáis y le echéis un vistástico y poco más añadir que como siempre si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque sabéis que siempre los contesto a todos. Que paséis, buena tarde amigos.